El sitio para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable desde la montaña mágica de Siloé. Hoy, viernes 5 de enero de 2024, ya la temperatura está subiendo 28 grados centígrados. Vete o ven a cualquier parque de cualquier país del mundo donde existen estas máquinas saludables. Pero también camina, trota, monta en bicicleta, se puede ir a piscina, piscinea. Es importante hacer los ejercicios en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche. Cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio. No pensemos porque ya somos adultos mayores, que nos descuidamos comiendo mucha grasa, azúcar. Y no haciendo ejercicio, no podemos retomar el caos en nuestras vidas. Hay que hacerle, no nos quedemos sentados y acostados en la casa. Hagamos el ejercicio de salir, de caminar, de trotar, de montar en bicicleta, de piscinear. De ir a los parques, hacer ejercicios, como lo estamos haciendo aquí. Porque nadie podrá hacer ejercicio por ti. Eso te toca a ti tomar esa decisión. Calienta más, calienta más el sol. Ven a cualquier parque de la ciudad de Cali, del Valle del Cauca, de Colombia o de cualquier parte del mundo. Y empieza, empieza a hacer estos ejercicios. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos los ejercicios. No nos cansamos de decirte esto. Y demostrarte los ejercicios diariamente. Para que te motives. Hay mucha gente que por el WhatsApp nos han dicho que, gracias a toda esta perorata, a toda esta carreta, a toda esta motivación, han tomado la decisión de hacer los ejercicios. Y duermen más tranquilos. Tienen una esperanza de vida mucho más grande.